Ay, güey Trajeron un cake Trajeron otro pastel Carmen Y yo somos Vente, Carmen Monta basura Rápido 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 Quiero cocinar a alguien Aguantar ese para meterme en este para alguien Sí Sí, ahuevo ¡Kermen! Yo te la detengo Te la detengo ¿En serio? No, 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 no Métete Vete ¿Listo? ¡Escucheta voz! ¡Miau! ¿Sí respiras bien? ¡Yani, niña! ¡Yani, Yani, Yani! ¡Yani, no ven! Hay una calaca dentro de los sarcófagos Y tiene la cosa de fuera ¿Qué hay ahí? ¡Tor! Los dos huevos y el... ¿Qué crees que vas a caer en el llamado? Si es apaletadísimo ¡Torado! Tifgrante la cosa de los sarcófagos No, 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 no Oye, no, no ¡Torado! ¡Torado! ¡Hay una calaca con huevos adentro! ¡No, no! ¡Qué hay ahí! ¡Hay un pato! jajajaja cállate los 5 a ver sal sal estoy mas pesado a uno a ocho porque yo soy un coyote ¡No quiero, amigo! ¡No quiero, amigo! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ey! ¿Faltá alguien en la casa? ¡Uh! ¡Ey! ¿Faltá alguien en la casa? ¿Te ves más padre? Sí, Hansen ¿Verdad que se le ve más bonito? Sí ¡Y te fría está la careta vieja esa! ¿Cómo te va a ayudar? Mi querido Grinch ¡Ah, no, ese es Grinch! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo como quiera aquí ya estoy más ¿Pero sabes qué? Te quedo medio apretado ese vestido ¡No, no! ¡Puedes tenerlo! ¡Muy bien! ¡Puedes apretar! ¡Meow! ¡La música! ¡Y lo puedes ver en mi de Tani! ¡Meow! ¡Mira! ¡Tenemos que el hombre es! ¡Este sí va a moradero y clasera! ¿Algo va a haber que hacer? Las calaveritas ¡Ey! Gracias por mi... Caso este... ¡Producción! ¿No tienen ustedes un hacha... ¡Un hacha de la muerte! ¡Producción! ¡Horrible! 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 ¡Ahora no vamos a poner mi fiesta! ¡Puedes hacer! Nosotros... Nosotros no tengo un hacha para hacer un muerto... ¡Puedes! ¡La diablita! ¡Qué guapa ha sido la diablita! ¡Eh! Está bonito la faldita... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puera! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Le he traído un poco de comida! ¡Abrilos! ¡Abrilos! Abrir a los maestros que les he traído una carnada para que les chupen la sangre Y otra cuando va ¡Cuál es el maestro! Ahorita que está vivo y coleando ¿Qué crees? Cinco minutos en el ataúd Cinco minutos en el ataúd ¿Qué crees? No te doy permiso ¡Qué cabrón! ¿Y qué crees? Cinco minutos en el ataúd Solo cinco Tendrías que Venir Compadre 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 Usted no come gatitos ¡No! No ocupamos ¿O se ocupa? Jalele compadre Jalele Más que cae más en medio Aguántale ¿Sabes qué? ¿Alguien te puede ayudar a agarrar la escalera? No, yo he estado aquí y no se mueve Pues sí, compadre Así como está, no la tiene que agarrar Meta el pie y ponga el otro pie abajo Pobre Pobre Ahí lo tengo abajo Es que no se mira mucho Señora Ok Ahí le va el tipo Este es el tipo Así 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 Ese es el tipo ¡Ey! Esto no parece que es Ese es como Justin No, 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 no Le quita la pintura No, no, no Le quita la pintura ¿Por qué? ¿Por qué? Un turre más Un turre más Ahí está Se mueven Hay que estar a la una Tiene la muerte Siempre sincronizados, Paco Sí Ay, sí Tú y yo somos un amigo Guau, guau, guau Aparece la muerte Como este ¡Ey, cuenco! Miren cómo llega ahora la muerte a visitarlos Miren Tú pareces un joto, güey Te viro el vestido del lobo Ya pues Hay que empezar para ver la película Bueno, vamos Dale, dale El último El último que le va a tirar en esta piñata Va a ser al más chiquito No, ya Vamos a dormir todos juntos Esta vez no se le va a dar el privilegio Al más grande ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Porque aquí nomás eres tú Todos los demás Fúrmense Sí, pero no Jóganle algo en los ojos del chamaco Oye, pero no vayas a jugar Emanuel, no vayas a jugar con eso Amárrenle los ojos Emanuel, Emanuel, ven Es que es hija del diablo Ey, pero no lo vayas a soltar hermano en el palo, eh Mija ¡Lizbe! ¡Alte es inteligente, mi hija! ¿Qué? Sí, porque eres hija del diablo Tranquil No está si no No, no, no voy a dar, Paco Así que le debo Le dedaste mi lugar Sí Ahí está tu mamá Para mi que deberian empezar las mujeres Si, 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 porque... Ya, 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 ya Primero las mujeres, Yanni, vas Hey, la muerte es la maestra Es el maestro de ceremonia Señores Vamos a la nariz Muerte Yo soy la muerte Pegarle la piñata Con las mismas las cuernas se puede torar No, así, la muerte Ay, no, no, así Ay, le voy a pegar Chido, no Yo soy el maestro de ceremonia No, ok, ok Hey, pero la Carmen se la va a meter en la primera Ay, loca Muerte Deja que le pegue el licente primero Hey, bueno, bueno, dale vueltas Hey, dale vueltas, dale vueltas Sí, claro, claro Sí, oigan, dale, 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 no pierdas el tino, va El que se acabó El que se pase adelante y suelta el palo le da un cuchillazo en la panza, eh No En serio, pensé que era de utilería el licente ¿Ahora uno? No, 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 Juan, la una, espérate, 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 espérate Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, ya, 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 ya Dale, 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 dale ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Música! ¡Dale, dale, dale! ¡Son cinco parados! ¡Ey, pongan música en producción! ¡Son cinco parados! En serio, hay que aprovechar. ¡Si no, te irás conmigo! Dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Vueltos, vueltos! Dale, dale, dale ¡Dale, no pierdas de tu tiro! ¡Porque si no, fuertes, fuertes! ¡Tienes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas de tu tiro! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Súme! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡No se piensan! ¡Ya me metiste! ¡Me gusta! ¡Aaa! Se pierde! ¡Maldito cero! Cáncer, soy para ti, pero mire. Chupame ya, chupame ya. No, chupate, papá. Chupate, chupate. Ahí está suficiente. Dale, dale, dale. Esto me encanta, vato. Pásame un vaso. Ay, güey, parece que le vas a ver a tu hijo, tú. Yo soy experta. Dale, ma. Yo amo tus paletas. La peluca. Ay, a manera que no le alcanzaste a pegar la pelota. Pulpa de mundo, güey. Lo abrieron, se lo comieron, tiraron un bulturo ahí. ¿Eso también, no? Más, dame un vaso, ¿no? Eso también rico es ahí. Alguien quiere carros, si no me lo van a quitar, güey. Bombones. Dale, dale. Amo los bombones. Alguien quiere carros, si no me lo han detido, ¿qué es? No, no. Vienen. No, no. No, no. ¡Emanuele, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Todos los extranjeros, vénganse para acá! ¡Para explicarles! ¡Ey! ¡Les voy a decir! ¿Por qué nadie me pela? ¡Tengo que leerles esto! ¡Ven, ven! ¡Tengo que leerles esto! ¡Niños extranjeros! ¡Emanuele! ¿Qué estamos los extranjeros? Hoy se festeja el Día de Muertos en México y en la academia no somos la excepción. Ya lo leí. Venís a leer en voz alta. Pues me dijeron que lo vuelvo a leer. ¿Ah, sí? Por eso queremos que todos los alumnos salieran a lo grande y pidan su calaverita. ¡Ok! ¡Vamos a explicarles que es una calaverita! ¡Ey! ¡No me los quemes! Pues que nadie me pela. ¡Ya no le voy a hablar ahí! ¡Ey! ¡Les voy a hablar esto! ¡Para que muchos no oyeron allá! ¡Para que pido un par de ahí! ¡Está en mi personaje! ¡Me tuve que salir! ¡Ey, chicos! ¡Ven un segundo acá! ¡Dale, Cubi! ¡Juanita! ¡Dale, mami! ¡Ahí juntámoslo! ¡Caramelo! ¡Emanuel, ven! ¡Ahora vuelve al personaje! Hoy se festeja el Día de Muertos en México y en la academia no somos la excepción. Por eso queremos que todos los alumnos celebren a lo grande y pidan su calaverita. Para eso tendrán que vestirse como muertos. ¡Ya estamos! Haremos un concurso de calaveritas que hablarán sobre nosotros. Que los mexicanos tenemos que explicarles de qué se trata una calaverita a todos los extranjeros. Les daré un ejemplo. Los académicos ya están hartos de que Manuel este muele y muele y le pidieron a la flaca que a esta los cabos se lo lleve. El que inventa la mejor calaverita se ganará el trofeo de la calabaza. ¡Empieza la calabaza! ¿Entendieron lo que es una calaverita, pequeño? Una calaverita tiene que tener el nombre de alguien de aquí. ¿Pueden callar al mudo? ¡Gracias! Tiene que tener el nombre de alguien de aquí y hablar de cuando la muerte se lo lleve. Normalmente todo es en rima. Entendimos. Ok. Por ejemplo... Yo no lo quiero. Por eso quiero que la palca se lo lleve. Para que no me quite los dulces que yo pude agarrar en todo este rato. No me quedó bien. No, no rima. Esa no es una calaverita. Tiene que rimar. No me interesa. Todo tiene que rimar. Pero todo hablando que la muerte quiero que se lo lleve. Sí, de que ella se va a morir y de que la calaca y de que la flaca y de que bla bla bla. Y escribirla sobre cualquiera. Todos agarren una hoja y un crayón. Oye, vamos a salir chimuelos. Pueden inventar su calaverita. Su calaverita. A ver, no entendí. Maestra, no puse tensión porque me caí gorda. Para acá mire. A ver, que escribimos. Ven. Para acá, mire. ¿Cómo era? Cuidao, cuidado con las siguientes hig travaille. ¿Dónde está? No. No, no se la escribió esa ara. Porque si quieren caer a mi medio de la muerte, ¡No, gíenlo! ¡No, gíenlo! Caballerito. Calaverita. Calaverita. ¿Quién es la calaverita? No, o sea, mi calaverita es mía. Ahorita vas a escribir. ¡Wow! Qué malo soy para esto. También. Es que me distrae la música. A ver. Ahorita que estamos aquí nos están preparando un susto allá en la que estoy. Sí, seguro. Pero... ¿Tiene que estar harto de algo? No. No. No, también puede ser como para alabar a alguien o algo así. Algo que arrime. Como un beso. Él hizo un beso. Lo que... Lo que quiere es mí ya. Qué mierda en cuanto. Tiene que rimar. Como un beso. ¡Ay, no! Yo no lo aguacé. Chau si yo necesitaba. Sí, qué emoció. Qué emoción. Qué emoción. ¡Papá! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, ya. No, 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 no. la muerte los bendiga y los corte y lleva al infierno. Pero primero los maldiga en un día festivo y divertido, comiendo los hongos de la foca vampiro. Por la mañana me levanta la producción con un gallito, por eso el día de los muertos a mi amiga en la calaca yo le pido que venga y se lleve angelito con todos sus amiguitos. Compare, compare Paco, eres tan fresa y a la vez tan naco, cuando te lleve la muerte será en limosina y comiéndote un taco. Papito rico, ya me tienes hasta el tope con tu pelo de sope, rasurado con un gran toque, así que qué mejor que la muerte para darte un retoque. Señores, siendo la muerte, me llevo a Emanuel por su horrible olor de pies, ya que a todos nos tiene durmiendo al revés, que se lo coma un cien pies y me lo cuelgo de un arnés. Ay, qué legado de vaca. ¿Ah, Emanuel? No tengo. Tiene, dale, Meli. ¿Por qué? Ok. Ronald lloraba por cantar una balada cada semana. Ya que la cantó, la flaca le llegó y se lo llevó de mala gana. ¡Ah! Dale, dale. Dale, dale. ¿Vos, yo? Como en la película Martes 13, son 13 los que quedan en la academia, y a los que entren son 13 las plagas que les caerán, y a los originales el pueblo bendicirán. ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! ¿Van los que van a entrar? ¿A quién tanto? Sí. Emanuel, alias el Monguel. Le gusta molestar, pero yo lo que creo es que a Pablo se quiere chiquitear. Así que a la calaca le pido que ya lo venga a clavar, si no, nosotros lo vamos a relevar. ¡Bien! ¡Bien! Es para aquí, ¿no? ¡Ah! ¡No fue el cubano, pues! ¡Uy, gado, el pollo vivo! ¡Ah, no! Dice, voy. ¡Voy! Dice, anoche no pude dormir por los sustos de producción. Es por eso que le pido a la parca que se los lleve a todos para un rincón en apagón. ¡Ah! 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 ¿Qué cosas suceden? ¡Qué cosas suceden! ¡Con el apagón! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Oh, falta la doña! ¡Falta la doña! ¡Pero la doña! Hoy en este día de muertos, la academia se viste de seda. En esta nueva faceta, con esta nueva producción, acomodaremos guerra. A Leslie Feliciano se lo llevó la calaca, pues dicen por ahí, ya no aguantaba las placas. La calaca ha dicho, y hoy las alumnas recalcan, en nuestra casa, nada más las mujeres mandan. ¡Esa! Los que quieren entrar, les advertimos, no se la van a acabar. ¡Ah! 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 Castigo, castigo, castigo para margen. ¡Castigo! ¡No lo dejes a ver la película! ¡Hay que usarlo de piñata! ¡Hay que usarlo de piñata! ¡Hay que usarlo de piñata! ¡Hay que usarlo de piñata, hermano! ¡Usa luz de piñata! ¿Qué más hay que hacer? ¡Es de araña! ¡Yo quiero quitarlo! ¡Podemos ir a ver la voz! ¡Pero la bruja! ¡La boca está vacía! ¡Podemos ir a ver la película! ¡Yo quiero quitarme la voz! ¡Ay, producción, ahorita que entremos a la casa, espantennos! ¡Adiós, papi! ¡Ya viste todos que agarran! Pero sí, es mi tía. ¡Ay, a mí me gustó el micoupaty giglong大! ¡Ay, sinel menos he's a la bata de casa! Pablo, no puedesirement a la pochilla. ¿Nos podemos ir a la casa a comer el pastel? ¡Hoy gané el pastel! ¿Tú lo escondiste? ¿Tú lo escondiste? ¿Te consta? ¿Tú me viste? ¿Qué hacemos, bro? ¿Ya se vi? ¿Cómo viste real? ¡Ya cábalo! ¿Asegura que ella me vio a esconder el pastel? Sí, yo lo vi a esconder el pastel. Entonces, ¿de acá ven? ¿Me dices? ¡Vámonos! No, el pastel se ve, vámonos. ¡Vámonos, prevenidos!